han visto fácil a arriba y gente ok ese corte es lo máximo granada me van a lanzar algo más quieres acá acá ya son las 9 y 47 de la noche hay un chalevalo ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Suscríbete! 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 ¡La vi cerca, tío! ¡Qué carajos! ¿Vieron en cuánto me dejó? ¿En cuánto estaba? ¡Suscríbete! ¡Un HP cojó! ¡Solo los pros! ¡Solo los pros! ¡Live! ¡Ya le mandé un saludo! ¡Gracias Lemmy! ¡Lemishi! ¡Suscríbete! 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 ¡Los veo! ¿Por qué hay tantos, weón? ¿Ya me los bajé a todos estos? ¡Ah! ¡Ah! Entonces había jalado a todos esos antes. Esperate. carajo como joder me ataca ahí está ahí está de 8 a 12 de la noche con razón no lo veo nunca vamos a desatar nuestro nuestro aquí puta madre y la cagada claro a mí me arda sobre todo porque hay dos si hubiera uno a la mierda no 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 ¡Suscríbete! 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 cuarto uno ya jesus christ pero te voy a curar porque de ahí se vino otra pelea más brava ok ¡Suscríbete! 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 ¡Estás listo! Ok, primera etapa. Estuvo fácil. La próxima no va a ser tan fácil, creo. Voy a dejar de estar viendo tu espada como si fuera... Otra cosa. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Mentirita! ¡Mentirita era! Como mierda. ¡No! ¡Toma esta! Nada personal. Provenido 999. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.